Bueno, la misión de CASA es contribuir con calidad y cabidez a mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable a través de acciones de salud, educación y cultura, promoviendo el desarrollo sustentable y los derechos humanos desde una perspectiva de género. El programa, a través de acciones como la intervención en educación y planificación familiar, hace una gran labor de prevención, ya que desde la parte educativa le enseñamos a las personas cómo pueden hacer un ejercicio saludable de su sexualidad y cómo pueden usar de manera correcta los insumos preventivos como son los métodos anticonceptivos de larga duración o como son los condones, porque a la población se le otorga este servicio de manera gratuita para que sobre todo en los lugares como son las comunidades en los lugares más alejados tengan acceso a estos insumos. Y es parte esencial del programa la atención a la población a través de brindar estos servicios, brindar los servicios de consejería, de planificación familiar, de educación en salud sexual. Y el impacto interesante del programa ha sido ese. La población en sí, nosotros por ejemplo tenemos una línea de acción que es una de las más destacadas de PCC, de aquí de casa que son las bodegas de planificación familiar, donde las personas que operan estas bodegas son gente que forma parte de la comunidad, son gente que forma parte de las colonias, de los barrios, de los centros educativos, y estas bodeguitas contienen insumos de prevención como son condones, pastillas del día siguiente, pruebas de embarazo, lubricantes, y entonces la gente ya ha aprendido a identificar estos lugares como sitios donde puede ir a pedir estos insumos de prevención para usarlos. Sobre todo en las comunidades, hay comunidades donde la gente que no tiene acceso a una farmacia cerca, pues sabe que está la tiendita de Doña Lucha, de Don José, y va y toma los condones que necesita, y de esta manera evitamos las ITS y evitamos embarazos no planeados y no deseados. También el hecho de que con esta línea de acción de intervención educativa, las escuelas, por ejemplo, las fábricas, los lugares con trabajadores, oficinas, han identificado ya casa como un lugar de personas expertas en el tema, donde pueden recurrir a solicitar esta información, porque a veces en las currículas escolares o los padres de familia no saben cómo abordar el tema con sus hijos y ya vienen y nos solicitan por propia mano, por propia voluntad, se acercan a nosotros para brindar esta información.